Y esto es para que lo bailen las que siempre siguen la huella de la furia en México y la Unión Americana para las chicas curiosas A cada rato me quema ya se me volvió costumbre Porque en mi novia pa' todo parece que tiene lumbre De otro mayo se los juro ni estoy inventando nada Me quema tanto, me quema que termino en llamarada Si ella baila, parece que tiene lumbre Si me besa, parece que tiene lumbre Si me abraza, parece que tiene lumbre Sus caderas, parece que tienen lumbre Y escucha esto, Alejandro Limonio, allá en las bahías de Huatuzco ¡Gosalá! Me quema, me quema, me quema y siempre salgo quemado Mi negra pa' la charanga nunca nadie le ha ganado Me quema, me quema, me quema y siempre salgo quemado Parece que tiene lumbre Mi negra por todos lados Si ella baila, parece que tiene lumbre Si me besa, parece que tiene lumbre Si me abraza, parece que tiene lumbre Sus caderas, parece que tienen lumbre Oye, Domingo, Valdivia En Barranquilla, Guerrero ¡Gosalá! Oye, compadre Chucho Ramos Vaya bailando ¡Javi, javi, javi! ¡Voy nomás! Y como dijo el licenciado Hugo Miguel ¡Puro calambre! ¡Javi, javi, javi! ¡Javi, javi, javi! ¡Javi, javi, javi, javi! ¡Javi, javi, javi! ¡Javi, javi, javi! ¡Javi, javi, javi, javi! ¡Javi, javi, javi, javi! ¡Javi, javi, javi!